¿Cómo afecta el cambio climático a los hondureños y hondureñas? Ella es Claudia, productora y madre de dos hijos. Claudia vive en el Corredor Seco Hondureño, una región que sufre períodos de intensas sequías o lluvias torrenciales. Aunque su familia ya vive las consecuencias de estos fenómenos, las variaciones climáticas extremas podrían afectar más sus ingresos y acceso a alimentos. Se prevé que cultivos como el maíz o el café disminuyan por fenómenos climáticos. Los desastres naturales también impactan los caminos rurales y las vías de acceso. Estos desastres aumentan con el cambio climático, lo que podría dejar a muchos niños como los hijos de Claudia sin ir a la escuela y a poblaciones enteras sin acceso a hospitales o alimentos. Sin embargo, Claudia y el resto de los hondureños poseen los recursos para construir un camino resiliente y sostenible. Las adaptaciones climáticas de los caminos rurales pueden mejorar el acceso a servicios básicos para Claudia y la población hondureña. ¿Qué otras oportunidades tiene el país? Conócelas en el Informe sobre Clima y Desarrollo para Honduras del Banco Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!